La denuncia es en contra de la ex senadora Roxana Sandoval, quien supuestamente vulneró los derechos de varios niños en un acto realizado en la plaza principal el pasado 21 de enero. La juez de la niñez y adolescencia será quien determine en las secciones a seguir. Peticionando ante el juzgado de turno de la niñez y la adolescencia para que pueda en el marco de lo que nosotros consideramos una flagrancia, un hecho flagrante que ha cometido la señora Roxana Sandoval en el marco de utilizar niños y niñas para fines y afanes de conflictividad social. La constitución política del Estado y el código niño-niña-adolescente garantizan los derechos de los niños y entre esos derechos está que nadie puede tergiversar ni nadie puede cohibir la libertad que tienen los niños de pensamiento, de opinión y de libertad de expresión. Mucho menos bajo formas de tipo de adoctrinamiento, por ejemplo, militar. Y mucho menos se considera violencia para el código niño-niña-adolescente utilizar niños en el marco de la como objetos en la conflictividad social. De esa manera no estamos presentando una denuncia penal, sino lo que estamos haciendo es presentar una denuncia ante el juzgado de la niñez y de la adolescencia para que el juez pueda tomar las determinaciones que él crea correspondientes en el marco de restablecer los derechos de estos niños y de estas niñas y determinar las infracciones que correspondan. Aseguran que esta denuncia no tiene un tinte político. El viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales solo busca precautelar los derechos de los niños. El juez debe tomar las medidas preventivas, precautorias que se consideren necesarias, tanto al inspector de la familia o en la institución en la que se hubieran vulnerado estos derechos. Es de esa manera que hemos dejado una denuncia y un apersonamiento bajo estas características. No es una denuncia penal, lo aclaro, sino es que estamos pidiendo al juez de la niñez y la adolescencia que corresponda que restablezca los derechos de esos niños y de esas niñas. No se puede utilizar niños como objeto, los niños son sujetos de derechos y como sujetos de derechos el Estado debe garantizarles esos derechos. No se descarta que la señora Roxana Sandoval sea citada a declarar en los próximos días.